¡Hola amigos! Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Mara Rieta para los que no me conocen y para los que me conocen también. Amores, ¿cómo están el día de hoy? Yo estoy muy muy feliz. Gracias porque estás una vez más acá conmigo y hoy el videíto que te traigo a continuación. No sé si ya han escuchado de este método, yo creo que sí, porque fue muy 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 viral en TikTok. De hecho, yo lo conozco o creo que todas las conocemos es por TikTok y creo que merece ser más difundido para que todo el mundo lo conozca porque es el mejor invento de todo el mundo. Les estoy hablando de un método para hacer ondas sin calor. Este método te deja las ondas espectaculares porque ya yo lo he usado y sé que funciona 100% y no solo eso, sino que además de funcionar muchísimo, que te deja las ondas espectaculares, no te daña el cabello en lo absoluto porque no estás utilizando calor. Y además el producto que se utiliza para hacerlo está forrado con tela de seda que nos ayuda a evitar el frizz, a evitar de que se nos parte el cabello y toda esta cuestión. Entonces yo se los quiero mostrar para que lo conozcan y para que lo apliquen en su día a día porque resuelve muchísimos problemas y es lo mejor, es lo mejor, ustedes lo tienen que conocer. Este que tengo acá es el aparato, obviamente no es el original, el que se volvió viral en TikTok viene de Europa. Lo traté de comprar, bueno fue un show porque todo estaba agotado, no llegaba hasta Chile, en fin. Yo decidí que esto lo teníamos que probar acá en Chile y pues me uní con mi tía que es costurera y le dije tía a ir confeccionar este producto porque lo necesitamos en nuestro día a día. Y bueno acá lo tenemos, esto lo vendemos en nuestra página de Instagram que es arroba heybabycl. Este es el que nosotros vendemos, se lo quiero mostrar por si están acá en Chile y lo quieren comprar, bueno vayan a nuestra página y así aprovechan. Y bueno lo voy a usar acá para que ustedes vean que funciona al 100. Primero les voy a mostrar el kit. No sé, esto tiene un nombre como que headless, curly, una cosa así, pero es en inglés. Básicamente es kit de ondas sin calor. Así le puse yo, así lo pueden encontrar en nuestra página. Y bueno, el de nosotros incluye esta bolsita para que lo puedan guardar. Incluye esta cinta que es la que vamos a utilizar para hacernos las ondas, que es totalmente forrada de seda. Incluye dos muñeritas o dos escruché, no sé cómo le pronuncia, no sé cómo le llaman acá en Chile. Escruché, sé cómo se escribe pero no sé cómo se pronuncia. Además trae este peinecito que es anti-freeze y también trae esta pinza. Esto mide un metro, le puede servir a cualquier largo de cabello. Ustedes saben que yo lo tengo súper súper largo y a mí me funciona 100%. Si tienes el cabello corto también te va a funcionar. Entonces lo vamos a estar probando acá para que ustedes vean. Miren, no es necesario que tengan este producto. No viene a hacerle solamente publicidad al producto, no. Si ustedes no tienen esto, ustedes lo pueden hacer también con unas medias, unos calcetines. Ustedes los unen porque, ajá, uno solo es muy chiquito. Ustedes los unen para que sea más largo y con eso lo pueden hacer. También lo pueden hacer con una tira de bata de toalla. De esa bata de baño también, ya yo lo probé. Les dejé en Instagram utilizando esa tira de la toalla cuando no tenía esto. Y también me funcionó muchísimo. Si no la han visto, vayan a verlo. Pero hoy lo quiero hacer con esto. Lo primero que debemos hacer es tener el cabello 100% desenredado. Y vamos a utilizar este peinecito. El cabello yo recién me lo lavé. Como ven, no está húmedo, húmedo, pero no está 100% seco. Así tiene que ser. Ustedes se lo pueden hacer saliendo del baño, se lo dejan secar un poquito. O si no, si es que tienen el cabello seco, agarran un atomizador o un spray. Y se echan un poquito de agua para que les quede mejor. Después debemos tener esto acá partido al medio. Así, pedazo de este lado y otro pedazo de este lado. Agarramos la cinta y la colocamos acá en el medio. Esta pinza es para ayudar a sostenerlo acá. Así que acá lo agarramos. Y así vamos a quedar. Parecemos unas locas, pero no importa. Todo sea para tener ondas en calor y sin maltratar el cabello. En esta tira vamos a empezar a enrollar poquito a poco, mechoncito por mechoncito, nuestro cabello. Todo va a depender también cómo quieres que queden tus ondas. Si tú las quieres muy cargadas, te puedes comenzar hasta acá y lo haces bien, bien apretadito. Si tú quieres unas ondas más naturales o más ondas al agua, así sueltecita, no te lo hagas muy arriba. Si no, comienza desde más abajo para que no te quede el cabello muy, muy armado acá. Agarramos el primer mechoncito y lo empezamos a enrollar. Lo enrollamos acá, bajamos y lo unimos con otro pedacito de cabello. Y así vamos enrollando hasta que terminemos con este lado. Ahí estaría el primer pedazo y estas colitas son para amarrar acá el cabello. Así quedó. Vamos a hacer ahora lo mismo de este lado. Ahí estaríamos listas. Ahora sí podemos quitar esto. No es necesario. Y eso sería todo. Qué fácil. Me tardé como cinco minutos enrollándome esto. Esto es todo. Ahora hay que dejarlo aproximadamente tres horas, cuatro horas. Mientras más los dejes, obviamente vas a tener mejores resultados porque va a moldear mejor y pues te van a durar más. Ahora es de noche, así que yo voy a dormir con esto y mañana en la mañana les voy a mostrar el resultado. Yo les recomiendo que lo hagan así porque es maravilloso. Te vas a despertar con el cabello ya hermoso para un nuevo día. Si es que vas a salir, si es que te vas a tomar algunas fotos, ya tú vas a estar lista. Y ya ustedes van a ver lo precioso que esto va a quedar. Voy a dormir y regresamos. Dios mío, miren esa luna en su cama, preciosa. Parece una bolita de pelo. Buenos días. Ahora sí, ya es el otro día. Vamos a ver cómo quedó esto. Disculpe mi cara de dormir. Es que literal me acabo de despertar. Tengo la misma ropa porque dormí con ella. Pero ahora sí, yo no aguanto para que ustedes vean esto. Nos quitamos las colitas. Luna pechucha. Yo también te quería hacer unas onditas. Empezamos a jalar así. Y esto solito va a ir cayendo porque es de seda. Ahí está. Una. Quiero romper esto. Después empezamos a soltar las onditas. Así quedaron las primeras. Hay que separarlas bien, bien. ¡Wow! Miren qué lindas onditas quedan. O sea, son como naturales. Y miren lo preciosa que son. No son muy cargadas. Son perfectas. Dios mío, de verdad que este invento lo amo. Yo creo que es el mejor invento de cabello que han inventado. Porque no te daña el cabello. Es súper rápido, súper fácil. Ustedes no saben cuánto yo me tardaba para hacer unas onditas así con la maquinita. Me tardaba como cuatro horas. Y esto simplemente me tardo cinco minutos colocándomelo y ya. Duermo y al otro día ya tengo las ondas preciosas. Es que me encantan. No, 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 no. Ustedes tienen que probar este método como les dije. No es necesario que tengan el aparatito. Simplemente lo pueden hacer con medias o con cualquier cosa que sea así. Pero obvio esto es mejor porque esto no te daña el cabello. Y se te van a moldear mejor y te van a quedar más lindas. Pero igual sí o sí lo tienen que probar. Si es que ya ustedes han probado este método, déjenme ahí en los comentarios a ver qué tal que les parece. Si les funcionó o si no les funcionó. Porque yo creo que a todo tipo de cabello les funciona. Pero ustedes ahí díganme. Y si es que no lo han probado, por favor, háganlo. Recuerden que este kit de ondas sin calor lo vendemos en mi página de Instagram. En mi tiendita que es arroba heybabycl. Ahí en la descripción igual les voy a dejar el link del Instagram. Eso sí, por ahora solamente estamos acá en Chile. No hacemos envíos internacionales. Pero bueno, esperemos que pronto sí. Las que están en Chile y quieren comprar, allá las vamos a esperar. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Si es que fue así, no debes darle like. De suscribirte al canal si es que aún no lo has hecho. Y de activar la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas un videito. Nos vemos en un próximo video y les mando un beso hasta casa. Mua!